Andrea Mesa, Andrea Mesa regresó a su país, a su tierra azteca, México, después de haberse coronado como Miss Universo y ahí habló de su paso por el certamen más importante, pues, del mundo. Eso lo hizo en una conferencia de prensa donde hubo muy fuertes declaraciones. Vamos a ver el reportaje de nuestra compañera Jari Márquez. ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra? Si Andrea Mesa ha demostrado lo contrario, y es que la mexicana regresó a su país y como toda una reina dio una conferencia de prensa en donde compartió su sentir tras su éxito como Miss Universo. Mira, yo estaba disfrutando tanto el momento que no tuve tiempo de preocuparme por lo que la gente estaba opinando. Yo trabajé mucho para lograr esto. Hubo mucha gente que me estuvo preparando y les consta lo mucho que trabajamos para lograr el título de Miss Universo. Andrea, quien no descarta debutar en la actuación, confesó si ha sido complicado el tener que verse siempre espectacular. La agenda es súper apretada, es una probada y ahora sí real de lo que es ser Miss Universo, y me encanta. Y creo que cuando te gusta lo que haces, cuando estás comprometido y te apasiona, siempre todo va a ser difícil, pero cuando te apasiona lo haces con gusto. Pero no todo ha sido perfecto para Andrea, pues defiende a las mujeres luego del difícil momento que vivió tras haber recibido acoso sexual. Había una persona en el gimnasio donde yo entrenaba en Guadalajara que se inscribió solamente para seguirme, para estarme viendo de lejos, grabarme mientras yo hace ejercicios sin darme cuenta. Me siguió hasta mi casa, fue una situación bastante... que me asustó bastante. Y hablando de violencia de género, la modelo se reunió con un grupo de feministas y por la noche deslumbró en la alfombra roja en donde coronó a la sonorense Débora Jalal como la mexicana universal que participará en Miss Universo. Y ahí mostró su apoyo hacia las mujeres transexuales para que también participen en concursos de belleza. Tenemos que abrirles las puertas y yo sería más que feliz de ver más mujeres transgénero en esta fila. Hoy día, Noticias Telemundo, Jari Márquez. Ay, qué orgullo, la verdad, ser profeta en tu tierra, el poder regresar a tu país y no te celebren y le des orgullo a tu patria, debe de ser una sensación increíble. Y contar historias y momentos que fueron difíciles en la vida de ella que también van a hacer que otras mujeres tomen conciencia y tengan más cuidado. Así es, yo estoy segura que seguirá luchando por los derechos de las mujeres transgénero. Gracias. 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 Gracias.